¡Suscríbete al canal! Solo creí que si Songul se casaba con un chico millonario podríamos obtener algo de dinero. Ahora tiene las manos vacías. Pero Songul regresó a la casa de su padre y los prestamistas están buscándote a ti, madre. ¿Ese fue el plan que tuviste desde el inicio? ¿Podrías callarte? Ese no era el plan. Creí que Selin se apiadaría de su hijo. Pero tal parece que la señora Selin cree que tuvo una roca en lugar de un hijo, al igual que yo, ¿comprendes? ¡Sera! ¡Sera! ¿Y ahora qué pasa? ¡Sera! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Dime qué hiciste! ¿Qué? ¿Qué te sucede? ¿Llevaste a Dunei con los prestamistas? ¡Respóndeme, Sera! ¡Te dije que hicieras eso! ¡No me toques! ¡Estoy embarazada! ¡Tranquilo! ¿Ella te dijo eso? ¡Ya estoy cansada y harta de tu hija y su esposo, Sadular! No te lo había dicho para que no te molestaras. Pero ese chico vino hasta aquí a pedirme dinero. Le di un poco, pero quería más. Tenemos poco dinero. Le sugerí que fuera con ellos, pero no creí que fuera tan estúpido para hacerlo. ¡Mejor cállate! ¿Dónde están? ¿Dónde las dejaste? ¿Qué? ¿Están aquí? Les daré las escrituras para pagar la deuda. ¡No lo harás! ¡Suéltalas! ¡Van a matar a Songul si no lo hago! ¡Songul no le quitará a mi hijo lo que le pertenece! ¡Ya basta! ¡Te aseguro que velaré por el futuro de mi hijo! ¡Escucha! ¡La vida de mi hija depende de esto! ¡No lo haré! ¡Madre, las van a romper! ¡Suéltalas! ¡Por favor, Cera, dámelas! ¡Suéltalas! ¿Ves lo que hiciste? Eso solo es un documento. Lo bueno es que el registro ya está en la oficina. ¿No entregarás la casa sin mi autorización, Sadullah? Esta será la casa de mi hijo. Van a matar a mi hija, Cera. ¿Permitirás que eso le pase a Songul? Lo lamento, Sadullah. Pero soy madre. Y tengo que pensar en el bienestar de mi hijo. Señor, le juro que lo entendé todo, pero no logré conseguir el dinero. Creí que tenías palabra. ¿Ahora qué va a suceder? Tendré que matar a tu esposa. ¿Eso quieres? ¡No, por favor! Espere, por favor, no lo haga. Yo tomaré el lugar de Songul. Pero déjela ir. Pagaré la deuda con mi vida, pero deje que se vaya. ¿Qué estás diciendo? Señor, por favor, no lo escuche. Gunay, vete de aquí. No podré vivir si algo te sucede. ¡Ya vete! ¡Songul, ya cállate! No seas tonta. No podré vivir si algo te pasara. Mira, yo cometí este error, así que necesito corregirlo. ¡Dispáreme! Señor, por favor, no lo escuchas, se lo ruego. Cariño, por favor, vete. ¡Songul! ¡Sállase los dos! ¿Esto es una película romántica? ¿A quién le disparo? ¿Ah? ¿Empiezo contigo? Dispare. ¿O le disparo a tu querida esposa? Por favor, dispáreme ya. Adelante. ¡Hágalo! ¡Dispáreme! Señor, no lo escuche. ¡Dispáreme a mí ya! ¡Suéltame! ¡Songul, cállate! ¡Vamos! ¡Dispáreme y pagaré la deuda! ¡Gunay, ya basta! ¡Songul, tienes que irte! Señor, por favor, se lo ruego, dispáreme. ¡No me toques! ¡Songul, me van a disparar a mí! ¿Me entiendes? Si algo te sucede, no podré vivir. Adelante. ¡No lo haga! ¡Hágalo! ¿Quién es? ¡Abra la puerta! ¡Abran! Eres un idiota. Te dije muy claro que a nadie le avisaras. Voy a dispararte ahora. Señor, por favor, tranquilízese. ¡Papá! ¡Papá, tienes que irte o matarán a Gunay! ¡Abran! ¡Songul! ¡Quiero que me dejen entrar! ¡Abran la puerta! ¡Señor, no lo haga! ¡Te mataré, el inestúpido! ¡Adelante! ¡Quiero que me dispare! ¡Gunay, basta! ¡Songul, vete aquí! ¡Basta de decir tonterías! ¡Abran la puerta! ¡Ahora! ¡Déjenlo salir! ¡Señor, abra la puerta! ¡Hablaremos y llegaremos a un acuerdo! ¿Songul está bien? Gunay dijo algo por teléfono, pero no entendimos. ¡Señor, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Abran! ¿Qué sucede? ¿Están en peligro? ¡Abran la puerta! ¡Señor Sadula, ¿qué sucede? ¡Te llegó la hora! ¡Despídete de este mundo! ¡Señor, por favor, baje el arma! ¡No lo haga! ¡Songul, no te metas en esto! ¡Por favor, se lo suplico! ¡Cállate! ¡Ya fue suficiente, Songul! ¡Ya basta, Gunay! ¡No voy a permitir que lo haga! ¡Dispáreme! ¡No le disparen! ¡Por favor, se lo suplico! ¡No lo haga! ¡Baje el arma! ¡Adelante! ¡Estoy listo para morir! ¡Dispáreme! ¡Dispáreme! ¡Songul, hija! ¡Papá! ¡Vete de aquí, papá! ¡Por favor, vete! No me iré de aquí sin ti. Deje ir a mi hija. Usted y yo lo arreglaremos. ¡Papá, por lo que más quieras! ¡Vete de aquí! ¡Songul, vámonos! ¡No dé un paso más! Si lo hace, voy a matarlos a todos. Escuche. Si le pasa algo a mi hija, yo mismo lo mataré. ¡Papá, cálmate! ¡Señor Sadulaj! ¡Papá! ¡Papá, ya basta! ¡Papá! ¡Señor, deténgase! ¡Por favor, deténgase! ¡Silencio! ¡Papá! ¡Papá, ya suéltalo! ¡Vete de aquí! ¡Señor Sadulaj! ¡Señor Sadulaj! ¡Déjala ir! ¡Por favor, papá! ¡Ya suéltalo! ¡Losados! ¡Songul, papá! ¡Ya vete, Zongul! ¡Vete de aquí! ¡Papá, suéltalo! ¡Ya vete de aquí! ¡Señor Sadulaj! ¡Uni de aquí! ¡Déjalo! ¡Hija! ¡Papá! 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 ¡Zongul! ¡Ah, maldición! ¡Quítense del camino! ¡Déjenme pasar o las mataré! ¡Muévanse! ¡Zongul! ¡Le dispararon! ¡Papá! ¡Papá, por favor, responde! ¡No te mueras! ¡Meral, llama a una ambulancia! ¡Papá! ¡Papá, por favor, abre los ojos! ¡Escúchame! ¡Papá! ¡Papá, por favor, no te mueras! ¡Papá! ¡Por favor, dime algo! ¡No te vayas, papá! ¡Tienes que resistir! ¡Respóndeme! ¡Papá, despierta, por favor! ¡Papá! ¡No puedes dejarme! ¡Papá, abre los ojos, por favor! ¡Resiste un poco más y aviene la ambulancia! ¡Papá! ¡Papá, no me dejes! No te preocupes, amiga. Su herida no fue de gravedad. En este momento está en cirugía. No puedo creerlo. Solo estamos esperando a que salga. Ay, me alegra mucho escuchar esa noticia, Zongul. Por favor, ya no estés triste, ¿de acuerdo? Te lo agradezco, Ilul. Oye, Metin ha estado un poco enfermo estos días. Ha tenido fiebre. Pero en cuanto se mejore, iré a verte. No te preocupes, quédate con tus hermanos. Solo estamos esperando. Mi padre va a salir bien de la cirugía. No puedo creer que ella hable así. Si lo sigue haciendo, voy a golpearla. Mi esposo está en una sala de operaciones porque le dispararon. Y ella dice que todo estará bien. Ya cállate, por favor, madre. ¿Por qué lo haría? Zadulac no está en este lugar por un simple golpe. Todo fue su culpa. Elil, tengo que colgarte. Llamaré luego. Está bien, amiga. Avísame en cuanto tengas noticias. Nos vemos luego. Señora Cera, puede decirme lo que quiera de frente. Señora Cera. Ahora te ofendes. Eso es por tu culpa. Si mi esposo muere, será por ti. Señora Cera, ya basta. Zongul no tuvo la culpa de lo que pasó. ¿Qué fue lo que dijiste? Mi esposo es un buen hombre, pero casi muere. Por las estupideces del esposo de Zongul. Ellos son culpables. Tenga mucho cuidado con lo que dice. ¿Miento? Si fueras una buena esposa, te administrarías mejor. Tu esposo no tendría una deuda y el mío no estaría grave. Cuide sus palabras, señora. Su esposo también es el padre de Zongul, así que tranquila. Yo soy su esposa y llevo a su hijo dentro de mi vientre. ¿Qué pasará si muere? Mi hijo será un huérfano. Señora Cera. Si tiene que molestarse con alguien es conmigo, no con Zongul. ¡Deja de hablar, niño! Ambos son responsables por lo que sucedió. Así que tengo todo el derecho a decirles que se larguen de este lugar inmediatamente. Señora Cera, ya dejé de hablar de esa manera. Escúchame. ¿Tú quién te crees que eres? Todas ustedes son unas niñas estúpidas. Ese es un asunto familiar. Regresa a tu orfanato. Ahora mismo, lárgate de aquí. Será mejor que todas se larguen antes de que las golpee. ¡Váyanse! No les hable así a mis amigas. Además, le recuerdo que está embarazada y molestarse así puede hacerle daño al bebé. Puedo hacer lo que yo quiera. No me vuelvas a decir qué debo hacer. Ya, déjenme en paz. Oiga, doctor. ¿Mi esposo se va a recuperar? No se preocupe. Salió bien de la cirugía. Pronto se recuperará. ¿Escuchaste eso? ¿Él tendrá alguna secuela? Esperemos que no. Con permiso. Gracias. Gracias. ¿Lo ves? Todo está bien. Así es. Madre, todavía no está la comida. Ya tengo mucha hambre. Ya casi está, cariño. Espera un poco. ¿Qué es eso? ¿Qué comeremos? Un poco de arroz. ¿Sólo eso? ¿Le vas a tardar de comer solo eso a tu hija? Ni siquiera le agregaste un poco de carne o algunas verduras para darle un poco de sabor. No puedo creer que me hagas esto, madre. Si seguimos así, creo que moriré de hambre. Soy acabar de comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya todo está listo. La anestesia pasará pronto, pero no pueden quedarse mucho tiempo. Muchas gracias. Para servirles. Papá. Papá, ¿puedes escucharme? No podría vivir si algo malo te hubiese pasado. Me salvaste. Abrió los ojos. ¿Cómo estás, amor? Ay, nos asustaste. Sadulak, ¿por qué hiciste ese acto de valentía en vano? Tienes que pensar en tu hijo antes de hacer cualquier cosa. Nuestro bebé te extrañó. Quiere que te mejores pronto. Qué bueno que estás bien. Me alegra saber que pronto estarás en casa de vuelta. Qué bueno que despertaste. Qué bueno. Estuvieron a punto de morir. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sungul y el señor Sadulak estuvieron a punto de morir por mi culpa. Tienes razón en culparte. ¿Por qué le pediste dinero a un prestamista? Ellos siempre se aprovechan de las personas. ¿Acaso no ves películas? Todos lo saben. Meral, ya basta. No sigas presionándolo. Ya se siente mal. Si algo malo le hubiera pasado a Sungul, yo misma te habría matado. ¡Eres un tonto, Gunei! ¡Kader! Kader, cálmate. Este no es el momento. Kader, no hagas eso ahora. Yo también estoy muy molesta con él, pero no es para golpearlo así. Es mejor lastimarlo con palabras como yo lo hago. Ella pudo haber muerto. Silencio, ahí viene Sungul. Oigan, mi papá ya despertó. En serio, me alegra mucho escuchar eso. Sungul. Lamento lo que pasó. En serio. No sabía que iba a terminar así. Desearía que me hubiera disparado a mí en vez de a tu padre. Gunei, no te preocupes. Pero no te vuelvas a involucrar con ese tipo de personas. ¿Qué pasa si ese hombre regresa? Sungul. ¿Qué pasará si ese hombre regresa? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Disculpa, pero... Es que iba a preparar comida, pero ya no tengo. ¿Tienes algo para compartir? Hola, Serkan. ¿Qué haces aquí? Sí. Iba a prepararle comida a tu hermana, pero ya no tengo carne. No quiero que tenga hambre. Estoy pidiéndole ayuda a una chica que me escupió en la cara. Mira, eso hace una madre. Estoy segura de que cuando tengas hijos me vas a comprender. Ya lo verás. Serás capaz de hacer cualquier cosa. Ellos serán tu fuerza. Quienes te motiven cada día. Lucharás por ellos. Hijo, una madre llega a hacer lo que sea por el bienestar de sus hijos. Es la verdad. No quieres que sufran. Gracias. Tome esto. ¿Qué es? Es carne. Nos la trajo Feride. No, Elu. No puedo aceptarla. Ustedes también la necesitan. Es mucha para nosotros. Se arruinará si se queda más tiempo aquí. Sí, llévesela. Gracias. Que descansen. Igualmente, señora. Papá, ¿te duele? ¿Te sientes mal? Estoy bien, hija. Es difícil que se deshagan de mí. ¿Verdad? Me alegra escuchar que te sientas bien. Estaba muy preocupada cuando saliste de la casa. Ay, Sadula, te juro que si algo te hubiera pasado, no podría soportarlo. ¿Qué harías sin ti? Eres el proveedor de mi familia. Sin ti estaríamos en las calles muriendo de hambre. ¿Por qué dice eso, señora Cera? Ya tiene una casa. Increíble. ¿Lo ves? Volvió a lo mismo. No importa cuál es la situación, siempre termina hablando de la casa. Ahora sí me crees, Sadula. Tu hija no ha aceptado que esa casa ahora le pertenece a mi hijo. Es verdad. Siempre está hablando de eso. Cállate. No me refería a eso al mencionar que tiene una casa. No lo niegues. Quizá no lo has dicho claramente, pero al mencionarlo tu mirada te delata. Cera, ya basta. Es hora de regresar al orfanato. Que se mejore, señor Sadula. Que se mejore, señor. Me alegra ver que está mejor, señor Sadula. Muchas gracias. ¿Por qué estás tan lejos? Acércate. Señor Sadula. Lamento mucho lo que pasó. Yo fui un idiota. Si algo malo le hubiera pasado a usted o a Zongul, jamás me lo perdonaría. Ambos estamos bien. Es lo importante. Escucha, hijo. Yo también fui joven y cometí errores. Incluso abandoné a mi familia. Pero hay algunos errores que se pueden evitar. Perdí a mi esposa. Perdí a mi esposa. No acompañé a Zongul en su infancia. No quiero que sigas mi ejemplo. Aprende de mis errores, Gunnei. No, señor. Jamás haría algo así. No lamento, señor Sadula. ¿Podría perdonarme? Por supuesto, hijo. Gracias. Espero que se mejore, señor. Recibimos una denuncia diciendo que un hombre le había disparado. Qué bueno que están aquí, oficial. Logramos escapar de la muerte. Sadula, tenemos que celebrarlo. Cuando le dispararon al señor Sadula, pensé que iba a morir. Me alegra que esté bien. Si algo le hubiera pasado a su padre, Zongul estaría devastada. Qué bueno que te preocupas por Zongul. Por supuesto, Meral. Zongul es mi hermana. Cader, te llaman por teléfono. Es su madre, ¿verdad que dije? ¿Quién más puede ser? Me estremecí al escuchar su voz. ¿Cómo se atreve a llamarla? Solo quiere aprovecharse. Chicas, pueden traer mis cosas. Ya es hora de irnos. Espera, cerraré tu abrigo. Burra, escucha. Esa chica es tu mejor amiga. Estará triste si no vas a su fiesta. Hermana, de verdad, no quiero ir. Regresaré a la casa después de la escuela. Hermana, mira, sé que es difícil la ausencia de nuestra madre. Pero tenemos que seguir adelante. No me gusta que estés triste todo el tiempo. Tú no eres así. ¿Por qué no vas a la fiesta de tu amiga? Yo pasaré a recogerte después. ¿Estás cerca de tu escuela? Sí, así es. Tu maestra te llevará a la fiesta. Y yo iré por ti después, ¿de acuerdo? Está bien. Hola, Ilul. ¿Cómo están? No quería irme sin antes pasar a saludarlas. ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. ¿Ya van a la escuela? Ajá. Mira, ya vinieron a recogerte. Bueno, ya saben dónde encontrarme por si en algún momento necesitan algo. Buen día. Igualmente. Que tengas un buen día, hermano. Gracias, tú también. Hasta luego. Buenos días, oficial. ¿Por qué no ha llegado la tonta de Nasille? Solo fue a comprar un poco de pan y no ha vuelto. Ahora estoy empezando a morir de hambre. ¿Dónde demonios estabas? Tráeme el pan. Estoy a punto de desmayarme por tu culpa. Ya estoy aquí. Tu hija se irá esta tarde a una fiesta de cumpleaños. ¿Quién? ¿Eilul? ¿Por qué va a ir a una fiesta de cumpleaños? Ni siquiera ha guardado el luto por su madre. Ay, me sude. Muchas veces te lo dije, pero no quisiste creerme. Solamente yo te quería. ¿Lo ves? Soy el único al que le haces falta. Hablas como una máquina y solo dices cosas sin sentido. Cállate, Nasille. Deja de molestarme o no te voy a pagar. Kemal, vas a escuchar lo que tengo que decirte o no. Eres igual que todas las mujeres. Está bien, te escucho. Eilul no irá a la fiesta de cumpleaños. Irá a la más pequeña. No puede ser. No debería darte esta información. Por supuesto que me lo dirás. ¿A quién más crees que le dirás esta clase de información? Este no es un hotel, Nasille. Tienes que pagar tu estancia de alguna manera. Esta es una unidad de inteligencia. Y por supuesto, yo soy el jefe. Ahora, escúchame. Yo sé absolutamente todo lo que sucede en este vecindario porque soy muy inteligente. Ay, qué triste. Sería perfecto si llevaran a Metina a la fiesta. La operación Salvemos al Príncipe sería todo un éxito. La policía nunca sabría qué fue lo que sucedió. Espera. Puede ser, porque no lo pensé antes. Escúchame bien, Nasille. Una fiesta está por empezar. Necesito que me digas todos los detalles porque no podemos dejar pasar esta oportunidad. Suficiente. Come un poco más, papá. No, cariño. Estoy satisfecho. ¿Te traigo más té? Fue suficiente. ¿Dónde está Cera? Le dije que se fuera a casa. Está embarazada y debe descansar. Gracias. Eres muy considerada. El doctor dijo que mañana te darán de alta. Gunei, ¿por qué no regresas a casa y descansas? Yo me quedaré aquí. ¿También estás cansada, Songul? Ve tú, yo me quedo. No sabes cómo cuidar a un paciente. Entonces nos quedaremos. No es necesario que te quedes, Gunei. Ve a descansar. Lo necesitas. Ve a casa. Así podré platicar con ella. Si usted lo dice, está bien. Por favor, llámame si necesitan algo. Está bien, lo haré. Que se mejore, señor Sadulak. Gracias, Gunei. Gracias, Gunei. Hijo. Acabo de escuchar lo que sucedió. Fui a tu casa, pero no estabas. Hijo, ¿por qué no respondes mis llamadas? No sabes lo preocupada que estaba. ¿En serio? Si te preocupara, me hubieras dado el dinero cuando te lo pedí. Y esto no hubiera pasado. Gunei, te juro que pensé que Songul estaba mintiéndome sobre la deuda con ese prestamista. Por favor, deja de mentir, madre. Tú amas más el dinero que a tu hijo. Gunei, no lo hice por el dinero. Lo que estaba tratando de hacer era... Madre, ¿qué estabas tratando de hacer? ¿Separarme de Songul? Madre, Songul es mi esposa. No importa lo que hagas, nunca la voy a dejar de amar. ¿Por qué no lo entiendes? De ahora en adelante, puedes estar segura que todo lo que le afecte a Songul me afectará a mí también. ¿Gunei? Este estilo me gusta. ¿Cuál de todos? Se ve muy bien, pero creo que el modelo anterior era mucho mejor. Meral, tengo que preguntarte algo. Tus amigas aún no me perdonan, ¿verdad? Lo único que tiene que importarte, Merte, es que yo te quiero. ¿Acabas de decir que me quieres? ¿Escuchaste que dije eso? ¿Ahora por qué te estás riendo? No creas que lo dije en serio. En realidad solo me agradas un poco. Solo espero que sientas lo mismo por mí, Mert. Eres una persona con la que se puede conversar. Y tenemos muchas cosas en común. Es cierto. ¿Ya la viste? ¿Cómo puede hablar con él después de lo que pasó? ¿Es posible que esté perdiendo la memoria? Sería la única razón por la que hable con él. No puede olvidarse de él. Creo que lo quiere y por eso lo perdonó. Entiendo eso, Ilun. Pero hay cosas del pasado que no puedes olvidar. ¿Qué te parece esa idea? Por ejemplo, siempre iba con mi madre cada vez que me buscaba. Ignoraba todos los errores que cometió conmigo. Lo hice, pero las personas no cambian. Y yo no había querido entenderlo. Pero pueden hacerlo. Mi madre sí pudo. Pero la señora Misud era muy diferente. Ella siempre te amó. No cometió esos errores a propósito. En cambio, mi madre siempre me ha utilizado. Ella fue quien me llamó. ¿Y respondiste su llamada? Ay, de acuerdo. Sé que no debo comer de esta manera, pero los exámenes me estresaron durante la última semana. Sí, me imagino lo que estás sufriendo. No tienes idea. Normalmente me desestreso al ir de compras, pero mi madre me lo ha prohibido últimamente. No me voy a terminar esto o subiré de peso. ¿Ya subí? ¿Tú también piensas que ahora estoy más obesa? Mi madre me lo dijo ayer. No puede ser. No quiero ser una chica con obesidad. Tranquila, no quise decirte eso. No, tienes razón. Tengo que cuidar mucho mi alimentación. Será mejor que solo tome agua natural. No puedo tirar la comida. No es algo bueno. Será para mi mascota. Voy a comprar agua. ¿Quieres algo? No, gracias. Está bien. Colegio Kosuyolú Necesito trabajar y ganar dinero ¿Es para Ilú? No, es para mi madre No estoy de acuerdo con lo que ella hizo Pero no voy a permitir que se mueran de hambre Acabo de ver a Defne buscando comida en la basura Eso no es algo malo, Cercan Yo sé que no, pero no puedo permitir que haga algo como eso Ellas son mi familia, necesito un trabajo Recuerdo que tocas muy bien la guitarra, Cercan ¿Por qué no lo haces en alguna plaza? Ay, no creo que pueda ganar lo suficiente Al menos tendrías algo Podrías pedirle a Meral que te acompañe a cantar A ella le gusta hacerlo Tienes razón ¿Lo intentaré? Es buena idea Ya han pasado tres meses Y usted no ha pagado la renta Esto no es un centro de caridad Tiene toda la razón, señor Acabo de perder mi empleo, pero encontraré otro Al menos eso espero Pero le aseguro que le pagaré en cuanto tenga el dinero Lo prometo, le llamaré Ya no puedo esperar más tiempo Necesito que desaloje No, por favor Deme un poco más de tiempo y le pagaré Lo lamento, pero no puedo Necesito que se vaya hoy ¿Que me vaya hoy? ¿Pero acaso se volvió usted loco? ¿Cómo encontraré otro lugar? Escuche, señor Tengo una hija adolescente ¿Qué haré con ella? ¿Nos quedaremos en la calle? Ese no es mi problema Entregue la casa hoy mismo Espere, señor No podré acompañarlos Tengo que ir por Burrá No te preocupes Será en otra ocasión Ahora eres como una madre para ellos Tienes mucho por hacer No te preocupes Serkan La plaza espera por nosotros Voy a sorprenderlos Con mi perfecta voz Juntos recaudaremos mucho dinero Aunque me molesta un poco Que el dinero sea para Defne Pero no importa Es una buena causa ¿Nos acompañarás, Emre? No iré con cadera a ver a Zongul Les deseo suerte Muchas gracias Pero no la necesitamos Llegué, Meral ¿Él también vendrá? Por supuesto Él grabará la presentación ¿Algún problema? No quiero tener que tratar Con alguien como Mert Yo quiero a Mert A ustedes solo les debería importar Mi felicidad Estoy empezando a hablar igual que Defne Te ves igual que la señora Leriman Eres muy buena haciendo invitaciones Debería ser actriz Vuelvo enseguida Burra ¿Terminó de comer tu pastel? Sí, está bien Mira, tus amigos Están jugando ¿Por qué no vas con ellos? En un momento iré De acuerdo, cariño Diviértete ¡Y llegó el payaso! ¡Llegó el payaso! ¡Buen día, niños! ¡Ya llegó el payaso! ¡Buenos días, payaso! ¡Yo quiero un lobo! ¡Yo quiero un lobo de color robo! ¡Yo quiero ese! ¡Acérquense, niños! ¿Quién quiere un globo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quiero el amarillo! ¡Por favor! ¡Ah! Veo que les gustan mucho los payasos ¿Eh? ¡Miren, niños! ¡Les traje muchos globos de colores! ¡Tomen uno! ¡Llegó el payaso! ¡Llegó el payaso! ¡Contrataron un payaso! ¡Diviértanse, niños! No fuimos nosotros Supongo que es empleado de lugar ¡Llegó el payaso! ¡Pero es una buena idea! ¡Los niños están felices! ¡No empujen, niños! ¡No empujen! ¡Hay suficientes globos para todos! ¡El payaso de los globos! ¡A mí deme un globo, por favor! ¿Cómo están todos? ¡Llegó el payaso! ¡Dame otro, por favor! ¡Yo quiero el blanco! ¡Tú ya tomaste uno! ¡Deja algo para los demás! ¡Yo quiero un globo! ¡Aquí tenemos un globo! ¡Lobos para todos! ¡Llegó el payaso! ¡Llegó el payaso! ¡Vamos a divertirnos! ¡El payaso llegó! ¡El payaso llegó! ¡Ya está aquí el payaso! ¡Hola! ¡Hola! ¡El payaso llegó! Ahí deben estar los archivos del año pasado, Feride. Tráelos, por favor. ¿Son estos? Sí, esos. Ven, vamos a dárselos a la señora Nenimán. ¿Se los llevamos a la señora Nenimán? Anda, vamos. No la escuches, querido. En el trabajo puedes decirme señorita Nenimán. ¡Ay, pero es tan lindo! ¿No es verdad, señora Nenimán? ¡Ay, mire esas hermosas mejillas! No puede ser. Ahora estás actuando igual que el malvado de Kemal. No hay nada que ver con él. Se parece a su mamá. Mire, es igual a su mamá. Se parece a ella. Ay, es idéntico a su mamá. Escúchame, Feride. Lo cargas a todos lados como una pequeña mascota. No deberías encariñarte tanto con él. Puede acostumbrarse a ti. Te encariñarás tanto que nunca podrás dejarlo. ¿Y por qué tendría que dejarlo, señora? ¡Ah, verdad! Un momento. ¿Acaso es tu hijo? ¿En algún momento lo dejarás? No, no nos vamos a separar, ¿verdad? No, no, no. Buenas tardes. Señora Nassan, ¿a qué vino ahora? Si sigue viniendo con tanta frecuencia, creo que tendremos la necesidad de conseguirle una oficina aquí. Tengo que hablar con usted, señora Neryman. Si es algo privado, puedo irme. No, querida. ¿De qué podríamos querer hablar en privado la señora Nassan y yo? Bueno, ¿verdad, señora Nassan? Claro, ¿de qué? No hay secretos. Tenemos que hablar de la renta de la casa que compró con mi dinero. Es que la señora Nassan quiere rentar la nueva casa que acabo de comprar, Feride. Digo, no quisiera ofenderla siendo tan directa, pero la renta de la casa es muy elevada. No importa. Ahora somos como familia, ¿verdad? Puede darme alguna facilidad. Mi casero está corriéndome. Bueno, no puedo ayudarle aunque quisiera. Incluso he estado entrevistando a personas que tienen un trabajo estable y ni ellos pueden pagar los mil que cobro de renta. No pueden. Disculpen un momento. Lo siento. Perdón. Perdón. ¿Hola? Así es, claro. Soy la propietaria, pero se lo di a una agencia de bienes raíces. Así que debe hablar con ellos. Ajá. Correcto. Está en la calle Hasnedar, en Ruyá, número 21. Claro, esa es. Número 21, sí, claro. La agencia de bienes raíces está en la misma calle. Ellos la ayudarán. De nada. Buen día. Entiendo. Supongo que no me va a ayudar. Así que me voy. Buen día. Buen día. Le conté lo de la casa. Era una charla casual. Pero ojalá no se lo hubiera dicho. Los pobres son como moscas alrededor de un tarro de miel. No se puede ser buena con ellos. Ay. Está intentando sacar ventaja de mi suave corazón. Por culpa de mi buena voluntad. Ojalá no le hubiera dicho nada. Ay. ¿En qué me metí? ¿Para qué hable con ella de eso? Mira, esa mujer. Me niega la casa que compró con mi dinero. Pero espere y verá. Ya sé lo que haré. Disculpe. ¿Me dijo algo, señora Nazan? No, desde luego que no. Disculpe. Buen día. Buen día. Y por otra parte sucedió algo bueno, chicas. Papá y Gunei se perdonaron. Estoy tan feliz de escucharlo. Si la señora Neriman estuviera aquí, diría que fue bueno que le dispararan. Sí, eso diría. Oye, Zonguli, ¿tu papá ya está mejor? Se está recuperando. Pronto estará bien. Los prestamistas fueron capturados. Mi papá y Gunei hicieron las pases. Todo está bien ahora. Por cierto, Ilul te manda saludos. Se disculpa por no poder venir. No esperaba que viniera. Sé cómo se siente. Tuvo más de lo que puede soportar. ¿Y dónde está la otra señorita? Fue a su curso. Está dando el primer paso para la actuación callejera. ¿Actuación callejera? Miren, este payacho está cansado. Es la última vuelta, para que lo sepan. ¡Ay, payasos! ¡Ay, payasos! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien o estás aburrida? Sí, hermana, muy aburrida. Ya vámonos. ¿Ya te vas, Burra? Así es, señora, ya me voy. Mi hermana vino por mí. Pero todavía es temprano. ¡Esperen! Mira, tú también acabas de llegar de la escuela. Quédate y come algo. Ya tenemos que irnos. No te dejaré ir hasta que comas un poco de pastel. Espera, ya regreso. Está bien. Nos iremos en cuanto termine, ¿de acuerdo? Sí, está bien. ¿Por qué no vas a jugar con tus amigos? No quiero, hermana. Bueno, niños. Vengan a mi alrededor. Vamos, vengan. Ahora juguemos un juego juntos. Vamos, cuando les diga arriba, se levantan y abajo se sientan. ¿Lo entendieron muy bien? ¡Sí! Muy bien hecho. Vamos. Uno, dos. ¡Abajo! ¿Qué haces? Te pude de mi nariz. ¡Dámela, dámela! Insolvente. Vete ya. Me meterás en problemas. Vete. No me hagas lastimarte. ¡Mamá! ¡Mamá! Vamos, niños, vengan. Ya se terminó el espectáculo del señor payaso. Eso fue todo. Estuvo muy divertido. Pero ahora, déjenme pasar. ¡Fuera! ¡Quítate! Perdón. No te pares sobre mi pie. Vamos, vete de aquí. Camina. Estación uno, estación dos. La operación comienza en cinco minutos. ¿Estás listo? Estoy listo, idiota. Listo. Ah, ah. No puedes hablarle así a tu jefe. Muestra un poco de respeto, hombre. Azmed, mira. No, no puedo decir malas palabras, ¿de acuerdo? ¡Mamá! ¿Tienes todo listo? Tengo que colgar el teléfono. Oiga, señor. No está bien que usted haga llorar a los niños. ¡Ah! Al contrario, señora. Soy una fuente de alegría para los niños. Señora, tal vez su hijo esté muy sensible. Escucha, niño. Mira, te daré unos globos y ve a jugar, ¿de acuerdo? No los quiero. Ah, ah. Mire, ¿ya lo vio? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¿Ve lo agitado que está? Mejor llévelo a su casa porque se va a enfermar. ¡Ándale! ¿Por qué se enfermaría? Usted está demente. Vámonos de aquí, hijo. No le hagas caso. Le daría lo que se merece, pero estoy ocupado. ¡Eh! Buen provecho. Se lo agradezco. Serkan, me hubiera gustado encontrar un lugar elevado para poder lanzarme y que me cargaran. No, eso es demasiado. Aquí está bien. ¿Lista, Meral? Comenzaré a grabar cuando me digas. Genial. Deseame suerte, querido. No la necesitas, pero... Buena suerte. Gracias. ¿Empezamos? ¿Lista, Meral? Lista. No tapen la vista de un artista. ¡Qué irrespetuosas! Comencemos de nuevo, Serkan. Desde luego. Grabando. Unut. 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 Lista. Lista. Unut. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Busrah! ¡Busrah! ¡Busrah, hermana! ¡Busrah! 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 ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¡Hurra! Lo extrañé mucho en el día. Déjame darte un beso. Feride, hoy es un día muy bonito. ¿Te parece si vamos al parque? Eso sería genial. Pero le llamaré a Ilul para que no se preocupe. ¿Está bien? Ah, claro. Ah, chicas, bienvenidas. Muchas gracias. Oigan, ¿cómo está el señor Sadula? Mira, queríamos ver a Songul, pero no pudimos verla por Metin. No, no se preocupe. El señor Sadulaj está bien. Así es, lo van a dar de alta mañana. Qué buena noticia. ¡Chicas! ¡Chicas! Meral, ¿qué sucede? ¿Estás bien? No me digas que pasó algo cuando estaban cantando. ¿Los detuvo la policía? Sí, pero ese no es el problema. Ilul no encuentra a Busra. ¿Qué quieres decir? No te quedes sentada. Ven a ayudarme. Hay que empacar. Mamá, ¿acaso estás demente? ¿A dónde se supone que vamos a ir? Madre, por supuesto que no vamos a dormir en la calle, ¿verdad? Mira, si eso es lo que quieres hacer, mejor déjame en el orfanato. Al menos en este lugar tienen comida y una habitación. Madre, tú nunca te preocupas por mí. Dethne, quiero que dejes de quejarte. No dormiremos en la calle. Nos mudaremos a una casa mejor. Anda, vamos. Ven a empacar tus cosas. ¿Dijiste una casa mejor? ¿Tenemos dinero de nuevo? ¿Pudiste ocultar un poco, madre? No, Dethne. Ya no tengo dinero oculto. ¿Entonces vamos, mamá? Tienes que decirme. ¿Cómo lo hiciste, mamá? Por favor, dime. ¿Cómo lo conseguiste? Dethne, cállate. Hijo, ¿llegaste a casa? Ven, entra. Ponte cómodo. No lo conseguí, mamá. ¿Qué es? ¿Pediste dinero, Serkan? No seas ridícula. Toqué con mi guitarra en la calle. Mi querido hijo, ya creciste y ahora te encargarás de tu madre. ¿Cuánto dinero ganó, mamá? Podemos ordenar comida. Me muero de hambre. No nos dieron mucho, Dethne. Tú solo sabes seguir a Ilul. Y no te importa si tenemos hambre. El casero nos echó. Debemos mudarnos. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿qué vamos a hacer? No, hijo. No te preocupes. Encontré otra casa. Es incluso mejor que esta. Dime, Ilul. ¿En la estación de policía? Buzra está extraviada. Ilul, ¿cómo pudo extraviarse? No lo sé. Fui a recogerla a una fiesta. De pronto se escuchó la alarma de incendios y la gente corría por todos lados asustada. Serkanis y Kemal se la llevó. No había ningún incendio. Eso dijeron. ¿Qué vamos a hacer si Kemal se la llevó? Está bien, Ilul. Mantente tranquila. No te asustes. Yo ya voy para allá. De acuerdo, todo va a estar bien. Te espero. ¿Qué sucede, hijo? Ilul, ya llegamos. ¿Hay alguna noticia de tu hermana? No llores. Por favor, no llores, cariño. Cálmate. Estábamos a punto de irnos, Feride. De pronto sonó la alarma de incendio. La perdí cuando todos comenzaron a correr y a gritar. Busqué por todas partes, pero ya no la encontré. Estoy seguro que ella no pudo irse a otro lado. No, no. Kemal hizo esto. Él se llevó a mi hermana. ¿Qué dijo la policía? Nada. Están buscando. ¿Quién más querría lastimarlas y no es Kemal? Ilul, por favor, no llores. Tienes que mantenerte fuerte. No puedo, Zenre. No pude proteger a mi hermana. No pude, no, no, no. No pude. ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Dijiste que irías por tu hijo. ¿Por qué te trajiste a la niña? Bueno, espera. No te enfades, mujer. Escúchame bien. No es cualquier niña. Esa niña también es mía. Es mi hijastra. ¿No lo recuerdas? ¡Ah! ¡Qué alivio! Eres un tonto. Eres un tonto, Jasmet. Aunque tú has sido grosera conmigo. Si tú supieras lo que soy capaz de hacer, no intentarías irte. ¿Acaso estás amenazándome, Kemal? ¡No! Tan solo es una pequeña advertencia. Suéltame. Ah. Tú no puedes decidir cuándo te irás ni cuándo te quedarás. ¿Entendiste? Esperarás hasta que yo decida cuándo terminamos de trabajar. ¿Te quedó claro, mujer? Ahora tendrás que arder en el infierno, Jasmet. Pagarás por todo lo que hiciste. No me dijeron que esto sería así. Oh, violencia doméstica. Ya he visto esa película antes, sí. ¿Por qué te involucraste con esta escoria? ¡Me destruirás a mí y a ti también, idiota! ¡Me acabarás! ¡Ya! ¡Contrólate! ¡Basta! Tranquila, Nasiye. Nos vamos. Nos desharemos de esta basura muy pronto. ¡Qué vergüenza, Jasmet! ¿Por qué me llamas de esa forma? ¿Saldrás de nuestras vidas cuando intercambies a tu hijo por esta niña? ¡No! Me quedaré. ¿Acaso crees que a mí me gusta estar aquí con ustedes, tontos? Miren, recuerden ponerse máscaras cuando entren en la habitación. Escúchenme. Déjenme advertirles que no se dejen engañar por esa niña porque es más inteligente que ustedes dos. No se dejen engañar por su apariencia. Ella tiene muy buena memoria y puede hacer un retrato de ustedes. Y escuchen, si la niña dice que los vio, dará su descripción a la policía y estoy seguro de que los detendrán. De acuerdo. Lo haremos, señor Kemal. Bien hecho, señor Jasmel. Bien hecho. Ahora quítate de ahí. Ah, mi metín, mi niña. Las payasadas que tuve que hacer para recuperar a mi príncipe. Si tú supieras, hijo, vaya. Oye, Nacille. ¿Tienes algo para quitar el maquillaje? No se quita. Maldito seas, estúpido animal. Solo le pedí el desmaquillante. Ahora, ¿por qué me maldice tu mujer? Suficiente. ¡Basta que mal silencio! No permitiré que mi esposo coma lo que preparan aquí. Toma eso. Las preparé para ti. Buen provecho. Gracias, Cera. ¿Por qué estás tan triste, Gunei? Come una. No, no tengo hambre. Se lo agradezco. Es la empanada bosnia. Por lo menos deberías probar una. Todo eso lo aprendió de su mamá. Ella es cruel. Seguro no le preparaba empanadas. Cera. ¿Qué? ¿Es cruel? Si ella le hubiera dado el dinero, eso no habría sucedido. Buzra fue raptada. ¿Qué? ¿Quién pudo raptarla? No lo sabemos. Seguro fue el imbécil de Kemal. Claro. ¿Quién más podría ser? No puede ser. Ese maldito no nos deja en paz. Creo que es un demonio. Un verdadero asesino. Papá, tengo que estar con Eilul para ayudarla a buscar a su hermana. De acuerdo, hija. No la dejes sola. Descuida. Para eso tiene una esposa que puede estar con él y cuidarlo. Anda, ve. Nos vemos, papá. Anda, Gunei. ¿Qué? No tengo tanto dinero. Si no nos mudaremos tan lejos. No lo creo. Vamos, hazme una rebaja. Señora, no puedo. Está bien. Lo que puedo hacer es darte 20 más de lo que ya te di. Es todo. Mamá, solo tenemos 18. No puedes darle 20. No puedo creer que solo te diera 18. Creo que el arte no da suficiente dinero, madre. Uy, eres una tonta. Tome, señor. Mire, ya es un trato, ¿verdad? No, señora, no puedo. Son muchas cosas solo por 750. Es un desalmado por pedir 750 por mover unos muebles. Descarado. Intenté venderlos a un bazar, pero no me dan tanto. Es mejor quemarlos. ¿Ah, sí? Es lo que todos dicen. Es lo que todos dicen. No tiene idea de lo que soy capaz. Ya verán si los quemo o no. Mamá, perdiste la razón. Haz de un lado. ¿A un lado o te quemo? Mamá, ¿qué vas a hacer? Sí, perdí la razón. Me volví demente. Voy a quemar todo. Quemaré todo. Enloquecí. Perdí la razón. Perdí la razón. Ya lo verán. Lo que todos dicen. Nazán enloqueció. No lo creo. De verdad los quemó. Déjamelo. Quemaré todo. Mamá, ¿pero qué hiciste? Nos quedaremos sin muebles. Cernes, suéltame. Suéltame. Sí, estoy demente. Enloquecí. Mamá, basta, por favor. Deja de hacer eso. Fuera de mi camino. Fuera. Largo. Elul, por favor, ya no llores. Te hará daño. La policía está buscándola. Seguramente la traerán mañana. Estoy de acuerdo, Elul. La encontrarán. Es decir, si fue quemar quien se la llevó, ¿qué tan lejos puede ir con una niña pequeña? Vamos, chicos, vengan a comer algo. Elul, ven conmigo. Me pregunto si la dejará sin comer como a mí. Pobre de ella. Odiaba a mi mamá por no protegerme. ¿Y qué he hecho? No la protegí ni tres días. Que el cielo me maldiga. No debí dejarla sola. No debí soltar su mano ni un segundo. Por favor, no te hagas esto. No es tu culpa. Si es mi culpa siempre, ¿cómo puede ser la culpa de alguien más? Burra no quería ir a esa fiesta. ¿Y qué hice? Le insistí mucho para que fuera. Hice esa estupidez sabiendo que Kemal ya se encuentra libre. Elul, tu hermano está durmiendo. Necesitas calmarte. ¿Eh? Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Así de estúpida soy. Elul, por favor, cálmate. No seas tan dura contigo. No tienes que culparte por esto. Bueno, además, quizás no fue Kemal. Tal vez Burra está en el parque con una amiga y no pensó en avisarte. Además, es solo una niña. Bueno, es una posibilidad, ¿o no? Aprecio tu buena voluntad, pero deja de decir tonterías. Si se te ocurre algo mejor, solo dilo. Creo que Metin se desperta. Voy por él. Eilul, vamos a casa para que te cambies y descanses. Anda, por favor. Serkan, ¿de qué hablas? No. No puedo quedarme sentada. Eilul. Eilul, ¿a dónde vas? Eilul. No puedo quedarme sentada. 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 ¿Por qué actúas como si hubieras visto un monstruo? Yo no te he lastimado Suéltame Niña, no tienes por qué sentir miedo Te he golpeado aunque sea una vez Déjame ir, suéltame Ahora vas a decir que maté a tu mamá Mira, te juro que todo lo que pasó fue un accidente, Busra Déjame ir Niña, si eres buena no te lastimaré ¡Que me suelten! ¿Qué dices? No entiendo de qué hablas, niña Ah, es porque tienes la cinta en la boca De acuerdo Mira, Busra Te voy a desatar las manos Y si eres una buena niña, no te lastimaré Pero si te portas mal, no te daré agua Te envolveré como regalo y nadie te desatara ¿Escuchaste eso, niña malagradecida? Recuerda que yo soy como tu padre y que siempre he visto por tu bienestar ¿Ya lo olvidaste? Muy bien Ahora tienes que ser una buena niña Te quitaré la cinta, ¿eh? No hagas algo malo Sé buena chica y no te muevas ¿Lista? Cuando cuente hasta tres ¡Tres! Déjame ir, suéltame Escúchame, Busra Linda, no me voy a quedar aquí mucho tiempo Lo único que haré será intercambiar a mi hijo por ti Y me iré lejos de aquí ¿De acuerdo, cariño? Mira, si eres una buena niña, te salvarás Ahora espérame aquí Iré a hacerte un emparedado para que te lo comas Ahora quédate ahí sentada como una buena niña Y no intentes hacer algo o te arrepentirás ¿A dónde me trajiste? ¿A dónde me trajiste? Está muy apretado Elul, espera Nada conseguirás con eso Zongul, mi hermana está desaparecida No puedo quedarme sentada Elul, ¿qué vas a hacer? ¿Revisarás cada calle de Estambul buscándola? Así es Caminaré toda la noche si es necesario para encontrarla Elul, ¿pero cómo piensas encontrarla? Elul, mejor vamos adentro a pensar cómo le podemos hacer Tú puedes pensar, Semre Pero no regresaré a esa casa hasta que encuentre a mi hermana Elul, detente Zongul, suéltame Elul, ¡burrá! ¡Eilul! ¡burrá! ¡Eilul! ¡Eilul! ¡Eilul, suéltame! ¡Eilul! ¡Elul! ¡Elul! ¡Buzray! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy, hermana! ¡Aquí estoy, hermana! ¡Por favor, sálvame! ¡Te lo suplico! ¡Ven aquí! Tal parece que no escuchaste lo que acabo de decir. Tendré que matarte. Lo siento mucho. Tu hermana y tú son mal agradecidas. Así que las mataré a las dos y de esa manera me vengaré. ¡Buzray! ¡Buzray! ¡Elul, detente! ¡Esto es ridículo! ¡No puedes encontrar así a Buzray! Zongul tiene razón, Elul. No sabemos a dónde la llevó Kemal. Quizá la llevó a una granja como a ti. ¿Gunei, de qué hablas? Lo siento. Elul, mira, Gunei tiene razón. Kemal debió llevarla a un lugar lejano. ¿Entonces cómo encontraré a Buzray? ¿Cómo encontraré a mi hermana? No. No regresaré hasta encontrarla. ¡Buzray! ¡Buzray! ¡Va de silencio, niña! ¡Buzray! ¡Buzray! De lo contrario, me obligarás a matarte. Te mataré. ¡No lo hagas, por favor! ¡Hermana, ¿dónde estás? ¡Eilul! ¡Buzray! ¡Buzray, ¿dónde estás? ¡Déjenme! ¡Suélteme, por favor! ¡Eilul, por favor, no lo hagas, Eilul! ¡Eilul, cálmate! ¡Tienes que calmarte! ¡Buzray, ¿ahora cómo voy a encontrarla? ¡Eilul, tienes que ir a casa y esperar! ¡No tenemos opción! ¡Vamos, por favor, ven! ¡No! ¡Vamos, Ila! ¡La encontraremos! ¡Vacinueve! Este es el veintiuno, ¿ya viste? ¡Ah! Y dice que se renta. En renta, bienes raíces es leer. Bienes raíces. Sí, aquí es. Este es nuestro nuevo hogar. ¡Vamos! ¿Y ya tienes la llave? No. Entonces, ¿perdiste la llave? No entraremos a la fuerza. ¿Y si llega la policía? La policía no vendrá. Esta es la casa que Neriman compró con mi dinero. ¿Qué? ¿También le dice nuestro dinero a Neriman? Sí, porque tuve la necesidad de hacerlo. Si no me lo devuelve, viviremos aquí. Esa es casi nuestra casa. No voy a dejársela. Hay que entrar. Ven. Ven. ¿Y ahora cómo entramos? Mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué crees? Romper la ventana. No puedes hacer eso. ¡Aléjate! Mamá, te volviste loca. Listo. Terminé. Ven aquí. Ven, 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 ven. Pon tus manos así. Acércate más. Muy bien. Voy a apoyarme. Mamá, yo no puedo cargarte. Quisiera que fueras buena para algo. Ayúdame. Agáchate. Me apoyaré sobre ti. Pero estás loca. Me vas a lastimar. Hija, ¿ves escaleras? Agáchate. ¿O cómo voy a entrar? ¿Y yo qué voy a saber? Ay, no. Ah, ya vi. Espera. No es cierto. Ya está. Escúchame. Sosten bien la maleta. Está bien. Así. Con cuidado. Con más fuerza. Eso hago. Ten cuidado. Está bien, hija. Deprisa. Está bien, espera. Con cuidado, mamá. Empuja. Empújame. Ve a la puerta. Allá voy. Pasa. ¿Te gusta? Es nuestra casa nueva. Oh, mamá. Está hermosa. Es como la otra casa. Vamos, hija. Nuestra casa nos traerá la suerte. Ahora, a traer las maletas. Sí, está bien. Songul. Deberías irte. No debes descuidar a tu padre por mi culpa. La señora Sera cuida a mi papá. No te preocupes. Elul. Ve por Metin y ven con nosotros. Ya no sigas quedándote en esta casa. No. No nos iremos de aquí. Ve, Ilul. Si la policía nos necesita, nos puede llamar. No tenemos que estar aquí. Serkan, yo quiero estar aquí. Ya no la presionen. Nos quedaremos aquí. Vamos a prepararte. La pesadilla no tiene fin. Espero que atrapen pronto a Kemal para poder descansar. Será diferente cuando lo atrapen. Nos puede molestar incluso en prisión. No vamos a poder descansar hasta que esté muerto. Pues entonces que ya se muera. Eso espero. Puso música. ¿Por qué no te paras a bailar? Ajá, claro. Semra y tú son muy simpáticas, pero Meral es una maldita insensible, ¿verdad? Yo también sufro por Ilul. Y entonces, ¿por qué la música? Es que Mert me mandó un link y quise verlo. ¿Qué tiene? Es el video que hice con Serkan. Meral, yo también quiero verlo. Espera. Ya viste, el video tiene muchos comentarios. Debemos verlos. Tal vez nos cambien de humor. Ay, no. ¿Qué pasó? A alguien le encantó y nos ofreció trabajo. No lo creo. ¿Será una broma? No, hasta nos dejó aquí su dirección. Nos pide que hablemos con él. Tengo que darle la noticia cercana ahora mismo. Sí, está bien. No estamos de humor para noticias. Claro. Entonces espero que pronto todos estemos de humor. Porque no quiero perder la oportunidad. Que no se me vaya. Por favor, por favor, te lo suplico. Por favor, te lo suplico. Por favor, te lo suplico. ¿Qué mal? Ey, Lul. Me has extrañado mucho, ¿verdad? Mírate, me reconociste antes de hablar. Sabía que hablarías, maldito. Tú la secuestraste, ¿verdad? Yo no lo llamaría de esa manera. Solo la tomé prestada. Además, deberías juzgarte antes de juzgar a otras personas. Al fin de cuentas, tú secuestraste a mi único heredero. Tienes como rehén a mi propio hijo, Sinicá. Pero no te preocupes. Este gran hombre ya barajó las cartas por ti. Hagamos esto. ¿Tú qué dices? Dame a Metín y te doy a búzgar. Nunca te voy a dar a mi hermano. Recuerda que es mi hijo, Ey, Lul. Cuando pueda, lo voy a mandar a estudiar al extranjero. Crecerá como un príncipe. Ah, y también me gustaría que tuviera una madre. Pero sé que no te gusta la idea, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer? Somos una familia destrozada, Ey, Lul. En fin, llegó la hora de decidirse. Dime a quién quieres. ¿A tu pequeño Metín o a la señorita Buzra? ¿A cuál de los dos prefieres, Ey, Lul? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No pude cuidar bien a tus tesoros, mamá. No pude proteger a mi hermana. Por favor, perdóname. No supe cómo hacerlo. ¿Qué mal quiere que le dé a Metín por currar? No sé a cuál debo renunciar, madre. Por favor, dime qué hacer. Por favor, dame una señal para saber qué debo hacer, mamá, te lo suplico. Mamá, mi mamá, tu ausencia me está doliendo tanto, mami. Es tan duro estar sin ti. Mi querida mamá, mamá, mi mamá. Dime, Zongul. Ey, Lulén, ¿dónde estás? Vine a visitar a mi madre. ¿En el cementerio? ¿Y por qué decidiste ir sola? ¿Y si que mal trata de secuestrarte? Ella hizo lo que tenía pensado. En fin, ya voy para allá, no te preocupes. Está bien, te esperamos. Ten mucho cuidado. Está bien. ¿En dónde estaba? Fue a visitar la tumba de su madre. Zongul. Hoy van a dar de alta al señor Sadula. Sí, lo recordé. Hablé con la señora Cera. Ella lo va a cuidar. Cuando venga Ilul, vamos a verlo. ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¿Está bien? Gracias por ver el video. 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 Eilul, te tardaste mucho. Nos tenías angustiados. Ya estoy aquí. Ya está el té, Eilul. Siéntate a comer. No, Metin ya despertó. Todavía no. De acuerdo, lo traeré dormido. Ahora, ¿dónde vas, Eilul? No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gemal! ¡Gemal! ¡Deprisa! ¡La niña se está escapando! ¿Qué? ¿A dónde crees que vas, pequeña rata? Ven para acá y no te muevas. ¡Ay! ¡Escúchame! Ahora, dime cómo pudiste abrir la puerta. ¿Cómo lo lograste? ¿Eres un genio o un demonio? Si hubieras sabido antes que tenías ese maravilloso talento, te juro que te habría metido a robar casas. Ahora entiende. Tú y tu hermana no agradecieron nada de mi amabilidad. Ahora, por eso voy a amarrarte de las piernas para que no te puedas mover. Ya verás lo que te voy a hacer. ¡Gemal! 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 ¿Quién puede ser? ¡Ay! ¿Dónde está el teléfono? Y no traje mis anteojos. Ah, ¿hola? Señora, buenos días. Soy de la agencia de bienes raíces. Hablo porque alguien se metió a su casa anoche, pero dicen que usted se las regaló. ¿Pero quién se metió? Eso no es verdad. Llamen ahora a la policía. Su nombre es Nazan. No quisimos actuar sin preguntarle. Está bien, está bien, ya lo comprendo. Sí, tranquilo. Ustedes no quieren involucrarse, pero yo sé cómo sacarla de ahí. Ya lo verán. Ahora tengo que colgar. ¡Taxi! ¡Taxi! Ah, vamos, rápido. ¡Deprisa! Camina más despacio, mi amor. ¡Papá! Hospital. ¿Cómo te sientes? ¡Ay, ahora sí, papá, papá! Un minuto más y no lo alcanzas a ver. La verdad, no sé qué haría tu padre sin mi ayuda. Papá, siento llegar muy tarde, pero no quise dejar sola, Ilul. No te preocupes, estoy bien. Y estaré mucho mejor en unos días. Señor, ¿necesita algo? Si quiere medicina, yo voy por ella. ¿De verdad quieres ser más útil, Guney? Toma la receta y tú compra todo. Sí, no me tardo. Gracias, hija. Hospital. ¿Te gustan mucho los chocolates? Pero será el último, ¿está bien? Oye, Feride, es solo un niño. Sí, pero le hace daño, amor. Sí. Metin los quiere mucho. Y nosotros también, ¿verdad, Metin? ¿Pequeño? Ay, hueles tan dulce. Feride, Metin debe quedarse. Sí, está bien, que se quede unos días. Y tú deberías quedarte también, ¿verdad? Claro. No, no es eso. Quedarse para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Metin es mi hermano. Pero no puedo cuidarlo como se merece. Yo no sabría cómo hacerlo. A Burra ya me la quitaron y no quiero que a él le pase lo mismo. No, Ilul, tranquila. Tú haces todo lo que puedes. ¿Ustedes podrían cuidarlo? Yo no se lo pediría a alguien más. Solo confío en ustedes. Y sé que lo cuidarán como si fuera suyo. Claro que podemos cuidarlo. Pero no porque tú no puedas. Tú has sido toda una heroína para tus dos hermanos. No. No, por favor. No trates de consolarme. No pude proteger a mi hermana. Ilul, ya no te culpes. Has hecho un gran esfuerzo. Y la vamos a encontrar, ¿no? Sí. Así será. Burra regresará sana y salva. No pierdas la esperanza, por favor. Si algo me pasara... Ustedes no abandonarían a Burra, ¿verdad? ¿No la separarían de Metin? Él no podrá hacerte daño, ¿de acuerdo? Cariño, todo saldrá bien. Feride. ¿Me lo prometes? Ey, Lul. Si eso te hace sentir mejor, te lo prometemos. Pero nadie te lastimará. Gracias. Me tengo que ir. Está bien. Está bien. Ven acá. No te olvides de tu mamá ni de mí. No te olvides de tu mamá ni de mí. Te amo, papi. Ven acá. Despídete de tu hermana. Hasta luego, hermana. Nos vemos. No me va. No me va. No, no, no Mi espalda Me duele todo el cuerpo Mamá, despierta Oye, dormimos en cartones como si fuéramos pordioseros Defne, ya, hija Al menos tienes un techo sobre la cabeza No eres una pordiosera Además, yo me encargaré de los muebles, no te preocupes Perdóname, pero acabas de quemar los pocos muebles que teníamos por no pagar la mudanza Ahora, ¿de dónde se supone que vas a sacar dinero? Defne, hija, mira, nos mudamos a una casa linda ¿No puedes verlo desde esa perspectiva? Usted ¿Qué están haciendo ustedes aquí? ¿Cómo encontraste esta casa? ¿Cómo pudieron entrar aquí? Ay, esto no es posible ¿Durmieron en el piso? Lárguense, saquen sus porquerías Saquen toda esta basura rápido de mi casa Te juro que voy a hacer que te arresten por irrumpir en propiedad privada Ya basta, Neriman, ya basta La compraste con mi dinero Ahora, ¿a quién vas a culpar de esto, eh? Ya te volviste loca ¿Y yo por qué tomaría un dinero tuyo? Lo sabemos, señora Neriman Compró la casa con el dinero que le quitó Es nuestra ¡Idiota! No debo decir groserías Mira, no me hagas decir malas palabras Escúchenme, recojan sus cosas Y lárguense inmediatamente o llamo a la policía Sí, sí, anda, llama a la policía Diles que vengan y les dices cómo la compraste con tu maldito salario Ay, ¿oíste que dije maldito? Dije groserías Neriman, escucha Podemos decirles que escondiste el dinero de Semre y compraste esta casa También hay un audio que podemos ponerles para que lo escuchen Anda, llámalos ahora ¿O qué te conviene? Vamos, llámales No podrías hacerlo Claro que puedo Y lo voy a hacer Piensa en ti Piensa en tu trabajo ¿No te daría en pensión? Todo se iría Toda tu vida Llámales Hazlo ahora Anda Dije que lo hagas No, no, no es necesario No, no es así Oye, podemos resolverlo entre nosotras Porque el mercado inmobiliario no es muy bueno en este momento Es difícil que se rente De todos modos no puedo encontrar inquilinos por aquello de la crisis Oye, está bien, pueden quedarse un tiempo En lo que encuentro a un interesado Pero no quiero que la maltraten Ajá, sí Bueno Ah, oye, Neriman ¿Me podrías dar las llaves de la casa? Porque es muy complicado entrar y salir por la ventana Sí Sí Ya vi que rompiste la ventana ¿Sí? Un amigo me enseñó su video en internet Tienen muy buena vibra Gracias, me da mucho gusto ¿Viste? Qué bueno que lo grabamos ¿Tocan en algún lado? De hecho, solo toco en la calle Genial Pueden trabajar conmigo Juntos podemos hacer un buen negocio Sí Nos gustaría Pero sería difícil entre semana Hay que ir a la escuela Y yo vivo en un orfanato Entonces Los fines de semana De siete a diez está bien Hagámoslo de esta forma Y ya luego veremos ¿Qué dicen? ¿Entonces aceptan? Súper, trato hecho Debemos empezar a preparar las canciones Muy bien Ustedes preparen bien su repertorio Y nos volveremos a ver Les llamo luego Muchas gracias Ay, no puedo creerlo Es justo lo que habíamos estado esperando Desearía que Busra no estuviera perdida Para celebrarlo Sí Y podríamos ganar dinero Sin miedo a los oficiales Claro Lo único que me queda Es que me den permiso Espero que no se oponga Que haga esto No sé No creo que se oponga Solo serán los fines de semana ¿Es verdad? Ay, entonces voy a hablar Ahora mismo con ella Para saberlo De acuerdo Déjame ir contigo Vamos por Ailun Está bien, vamos Vamos por Ailun ¿Aún sigues ahí? Aquí estoy Ah Bien Porque Si la rubia contesta el teléfono Juro que voy a tener que colgar En fin Eh ¿Qué has decidido, Rosamía? ¿A cuál de tus hermanos vas a renunciar? Busra será la privilegiada, ¿no? ¿O dejarás a Metin? Ninguno de los dos Maldito degenerado Dame a Busra Voy yo expertise A roller Si la rubia contesta el teléfono Cu coronel ¿Qué es aquí? Sí Yo Yo Sí No, 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 no. No, 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 no. ¿Y por qué dejaste a Metin allá? ¿Se quedará a vivir con ellos? Está bien que se quede. Ellos quieren mucho a Metin. Así es. Y allá está más seguro. ¿Pero cuando Puzza regrese volverás por Metin? Claro que sí. Metin es su hermano. Dejó el orfanato para estar con sus hermanos y cuidarlos. Ella nunca dejaría a Metin. ¿Verdad que no, amiga? No lo haría. Ay, Lola, ¿estás bien? Mira, sé que estás preocupada. Pero la policía está buscando a Puzza sin descansar. Claro. La encontrarán, ya verás. Y no sé si sea el momento adecuado, pero me va a dar un infarto. Nos fue muy bien en la entrevista. Nos contrataron. ¿Es de verdad? Me da gusto. Sí. El dueño de la cafetería vio nuestro video en la red y le encantó. No me sorprende. Querido Serkan, no puedo ser humilde en esto porque mi hermosa voz tiene mucho que ver con que le haya gustado. Está bien. Tú eres la estrella. Bueno, solo tocaremos los fines de semana en las noches, entre 7 y 10. Así es. Si Feride me da permiso, aunque no me importa tener que suplicarle de rodillas. Lo malo es que voy a tener que sacrificar los cientos de entrevistas que nos lleguen después de esto. Serkan, tenemos que preparar la lista de canciones. Sí, ya tengo varias en la mente. Genial. Así elegiremos las que más nos gusten. Sí. Bien. ¿Así estás cómodo? Sí, muchas gracias. De acuerdo. Voy a encender la televisión. Para que no te aburras, cariño. Te vas a curar pronto, ¿verdad? Y aquí con tu esposa será más rápido. Si quieres, pongo música y te bailo así. Para entretenerte. Como tú prefieras. Yo voy, debe ser Gunei. Sí, tú ve. Mírame. Tienes suerte, Sadula. Si tuvieras trabajo, tendrías que hablar e ir con tu jefe y todo eso. Qué cara. ¿No te gustan las bromas que te hago? ¿A poco no soy graciosa? Yo solo trato de tener una buena actitud. Estás desempleado. No te preocupes. Cuando me levante, iré a buscar trabajo. Por supuesto que irás, pero debes irte con calma. No hay prisa. Señor Sadula, le traje la medicina. Le anoté todos los horarios, así como la dosis. Gracias por molestarte, hijo. No te preocupes. Yo te daré tu medicina a tiempo. ¿Y cómo lo harás? ¿Vendrás cada noche a dormir? ¿Te quedarás diario para cuidarlo? No estarías cómoda, ¿verdad? ¿Y por qué no se quedaría? Ella solo quiere cuidar a su papá. Cader, no te metas. No se preocupe, señora Cera. Yo me puedo ir en la noche. Ay, pero yo nunca les dije algo malo. Sé que estarían más cómodos si durmieran en su cama. Es lo lógico. ¿Qué? Bueno, estas son las que yo tengo. Déjame ver. Sí, pero creo que sería mejor buscar disfraces de neandertales para tocar esas canciones. ¿Y por qué dices eso? Pues porque son más viejas que la edad de bronce. Si quieres que nuestro nuevo público se aburra a muerte, está bien. Bueno, está bien. Señorita Estrella, ahora veamos su propuesta. Muy bien. ¿Quiénes van a ir a vernos? Jóvenes. Entonces hay que elegir la lista de acuerdo a eso. Te escribiré las que tengo. ¿Ya entendiste? Sí, claro. Muy bien, me agrada. Y si esta vez no puedo liberarme de Kemal, ¿esto será lo correcto? No, no tengas miedo. Elul, cálmate. No pienses así en este preciso momento. Ahora no pienses en ti, solo piensa en tus hermanos. Tu mamá ya sacrificó su vida. Ahora es tu turno. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina